En este nuevo vídeo de pizzas vamos a hacer una pizza de costillas con patatas asadas. Para las costillas las he guisado previamente en la olla a presión durante 20 minutos con una cebolla, tomate, vino tinto, romero, tomillo, orégano y un poco de hierbas provenzales. Luego las he deshuesado y las he desmigrado. Las he puesto con un poquito de caldo para que no se queden secas. Luego las patatas las he cocido y luego las he asado un poco. He añadido un poco del caldo de las costillas para que cojan un poquito de sabor y las he dado un poquito de grill para que quedaran un poco tostadas. Las he cortado en cachitos pequeñitos y como se puede ver tienen un poquito de las hierbas de la cocción de las costillas. Añadiremos también queso y un poquito de pimiento verde picado muy fino. Y además al final para rematar le añadiremos un poquito de de pimentón que le va muy bien. La masa de la pizza es la receta que hago últimamente. Con una viga y ha estado un reposo durante 14-15 horas básicamente y en forma de bola y al final unas dos horas y media como siempre. Así que nada, vamos a elaborarla, como siempre. Ponemos un poco de semolina para que no se nos pegue. Y la sacamos del tupper. Como veis el aspecto es bastante bueno. Ahora con cuidado la sacamos. Como he puesto un poquito de aceite la verdad es que se despega bastante bien. Vamos a elaborar un poquito. Y a esto. Lo rebuzamos bien. Un par de veces. Y a esto. Ya está. Le damos un poquito la forma redonda y, como siempre, con los dedos vamos dándole la forma y expulsando el aire hacia los bordes, todo el aire que tiene en el centro hacia los bordes. Es una masa muy extensible, así que realmente con los dedos se da la forma, no hay que andar levantándola casi, dejamos un poco la vuelta, tiramos, un poquito de sémola por la parte de aquí, marcamos bien los bordes y ya está, este es el tamaño. Ponemos el queso, bien repartido. Es un queso normal de mezcla de vaca y oveja del supermercado, un queso blando. Luego le ponemos un poco de pimiento verde. Y le voy a poner las patatas también. No voy a poner todas porque son muchas, tampoco que conviene cargar demasiado la pieza porque luego no se maneja bien dentro del horno. Sí, yo creo que sí. Tampoco voy a poner todo porque es mucho. Lo que sobra lo aprovecharemos para un bocadillo o para otra cosa. Vale. Las pompitas que se forman en los laterales conviene explotarlas porque luego se hinchan y se queman dentro del horno. Pues ya lo tenemos. Vamos a meterla al horno y listo. No, no lo tenemos. Vamos a meterla al horno y listo. Langlo. Vamos a meterla al horno y listo. Resistir. Vamos a meterlos a los picos. Vamos a meterlas a 12fps y listo. Vamos a meterlas a los picos y listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.